...cuando hablamos de conciliación normalmente pensamos en la mujer... ...y se está regulando a favor de la mujer... ...y para que la mujer pueda pasar al ámbito externo, a la vida pública... ...pero sin embargo nos estamos olvidando de que la presencia del padre... ...o del hombre en el hogar es fundamental para que esa mujer pueda salir del hogar. Bueno, los dos tenemos horarios irregulares, la verdad, por turno... ...pero bueno, en realidad es un poco estresante... ...porque si no fuera por mis padres que se vienen a casa... ...y nos ayudan con la comida, no sé cómo llegaría el trabajo, la verdad... ...cuando ya llega la tarde, las nueve, nueve y media... ...intentamos que los niños estén para acostarse... ...el día que conseguimos que las nueve y media estén acostados... ...pues un éxito y el ratito que podemos estar mi marido y yo... ...aquí en el salón, más tranquilos. En la teoría nosotros tenemos tres hijos, pero en la práctica son cuatro... ...es decir, Chema vale por dos... ...necesita una atención especial desde el primer momento... ...al nacer tuvo un derrame cerebral... ...bueno, que lleva un retraso ahora mismo motor... ...y un retraso cognitivo, que es lo que estamos trabajando... ...para que también, si Dios quiere, se equilibre. La relación con el trabajo de mi marido... ...ha supuesto en mí un cambio... ...de cambiar, de dejar de ser la madre gruñona... ...que siempre dice que no estás, que no vienes... ...que tienes que llegar a ser la madre que aprovecha la oportunidad... ...hoy papá no trabaja, hoy hacemos una fiesta. Tienes que emplear mucho tiempo en el trabajo... ...y luego pues sacar como buenamente puedas... ...tiempo pues para dedicarles a ellos... ...que ellos necesitan su tiempo... ...igual que yo no necesito mi tiempo para ellos.